hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestro amigo José de PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo referente al WFL y el tema de licencias de jugadores pero antes de nada chavales el día 27 a las 9 horas españolas bueno empezaremos un poquito antes a las 8 y media hora española estaremos en directo para mostrar el nuevo WFL si chavales gracias a nuestros amigos de WFL han contado con nuestro canal entre otros más streamers de la comunidad así que amigos os espero el día 27 a las 9 de la noche bueno amigos suscríbete al canal realmente like para estar informado tanto PES, WFL y compañía comenzamos y nada amigos aquí estamos en WFL en el Twitter de nuestro amigo Albani como vemos Firmino sabéis que es uno de los embajadores junto a Lukaku junto a Shinchenko y junto a Kevin De Bruyne entre otros vale que significa todo esto me diría José que me estás contando vale chavales WFL un juego nuevo de nueva creación tendrá asociación con la FIPRO y diréis mucho que es la FIPRO pues chavales la FIPRO es la asociación de futbolistas del mundo vale los que velan por los derechos de los futbolistas y tienen los derechos de todos los futbolistas del mundo bueno todos los futbolistas del mundo algunos porque si no me equivoco la Bundesliga o alguna otra liga si no me equivoco no están en estas en esta en esta unión pero Premier League liga francesa eh liga portuguesa liga holandesa liga italiana liga argentina eh MLS eh creo que si no me equivoco la liga colombiana eh y demás liga brasileña bueno liga brasileña es un poquito más especial pero bueno la gran mayoría de los futbolistas top vale tienen la licencia gracias a FIPRO futbol player Wolfart vale mejor que me estás contando pues qué me estás contando pues que Wolfe amigos Wolfe tiene asociación con FIPRO vale tiene asociación con free pro que significa todo esto que ufl tendrá contará con con la licencia chavales la licencia de más de 5.000 más de 5.000 licencia de jugadores licenciados o sea ronaldo messi levandowski de brain jorginho halen etcétera entre otros más no pero va a tener licencia de los jugadores top del mercado otra cosa es que tenga la licencia de los clubes le puede pasar el estilo como empezó con amino con los equipos ficticios pero con las plantillas realmente licenciadas así que yo así es que como va a aparecer ufl con los jugadores cipro licenciados vale y me diré mucho bueno jose esto es una cosa que tiene todo el juego de fútbol sí pero un juego de fútbol nuevo de nueva creación que ya tenga la asociación con fibro y que tenga más de 5.000 futbolistas licenciados dice mucho de esta gran asociación que ha hecho ufl no no así a lo mejor igual que todavía no se sabe nada al respecto chavales así que los jugadores más importantes vendrán licenciados en ufl ya está forma este día 27 de 27 de enero lo veremos en el canal a ver que nos presenta lo que es ufl que trailer que equipos porque se estaba rumoreando también selecciones nacionales selecciones nacionales que iban a dar próximamente noticias de ello a ver que selecciones nacionales podrían venir licenciadas en el juego os digo una cosa si el juego es un juego top o sea juego que la verdad es un juego bien hecho creerme creerme que las licencias llegarán por sí misma evidentemente como conami no arregle el y fútbol se le van a ir muchísimas licencias a favor de ufl que es el máximo competidor porque ya compite de tú a tú al ser free to play y algunas licencias de conami que se pierdan se irán a ea sport así que amigos no sé qué opináis vosotros pero que ya empiece el juego de ufl con la asociación de los demás de 5.000 futbolistas licenciados por la verdad que tiene buena pinta todo esto siempre lo comento siempre lo digo aunque el día jueves veamos un gameplay brutal unos gráficos brutal hasta que no tengamos el control en la mano te pueden contar misa bueno chavales hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy cortito pero al pie ufl con más de 5.000 jugadores licenciados gracias a la asociación con fit pro y en el futuro van a ir sacando de aquí a que saca el salga el juego van a ir sacando información de los clubes la asociación de los clubes o ligas y selecciones que van a venir en el juego final pues vale dejarme los comentarios combinar al respecto nos vemos el jueves directo de ufl evento exclusivo gracias a ufl estaremos con ello retransmitiendo cómo es el gameplay del juego de fútbol así que amigos suscríbete al canal realmente activa la campanita nos vemos y